En esta sección, de este módulo dedicado a la evolución de la medicina en el siglo XIX, nos vamos a centrar ya en las enfermedades infecciosas, su abordaje, la manera de diagnosticarlas, de prevenirlas y de tratarlas. Y veremos el espacio en el que van a tener lugar esas investigaciones que permitirán controlar las enfermedades infecciosas, que permitirán su diagnóstico y el desarrollo de técnicas de prevención y de tratamiento. La teoría microbiana va a dar un fundamento a la etiología, a la causa de las enfermedades infecciosas. Va a permitir la consolidación de una nueva disciplina científica, como comentábamos anteriormente, y en paralelo al desarrollo de la microbiología, se va a desarrollar otra ciencia, otra disciplina científica, la inmunología. La inmunología lo que va a estudiar son los mecanismos de defensa que el organismo va a desarrollar frente a la invasión de los microorganismos, el desarrollo de una serie de sustancias, de proteínas conocidas como anticuerpos, que se van a enfrentar y van a neutralizar a los microorganismos causantes de la enfermedad infecciosa. El lugar donde se va a desarrollar esa investigación en microbiología e inmunología va a ser el laboratorio bacteriológico, en donde se van a desarrollar, sobre todo con la ayuda de la química, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la infección. Y lo va a hacer y se va a consolidar por la aportación en una primera fase de dos escuelas de bacteriología que se van a desarrollar, por un lado en Francia, lideradas por Louis Pasteur y por otro lado en Alemania, a la cabeza Robert Koch. La escuela francesa, es inmediatamente anterior a la escuela alemana, estuvo liderada, como comentaba por Louis Pasteur, que crea toda una escuela de microbiología. Louis Pasteur era químico, no era médico, y empieza a estudiar un fenómeno que en ese momento era entendido a mediados del siglo XIX como una reacción química exclusivamente. Y él va a estudiar un tipo de fermentación que causaba grandes quebraderos de cabeza a la industria vinícola francesa, que era la fermentación del vino en vinagre. De forma incomprensible, en ese momento, en algunos toneles de las bodegas francesas, el vino se convertía en vinagre. Esa fermentación va a ser estudiada como químico por Louis Pasteur, que descubre que para que se produzca esa fermentación es indispensable la presencia de un microorganismo, de un fermento. Ese fermento que está en el aire de la bodegas, cae sobre la superficie del vino y origina ese paso, esa conversión a vinagre. Sin la presencia de ese fermento, de ese microorganismo, esta reacción química de fermentación, esa aparición del vinagre, no se produce. En esta línea va a estudiar otros fermentos, por ejemplo, el que produce el que la leche se agrie. El fermento es específico, cada fermentación, como comentaba, tiene su fermento particular. Y para evitar que la leche se estropee, va a poner en marcha un método para eliminar esos microbios en la leche, esos fermentos, que va a ser la pasteurización. Pasteurización de la leche, una técnica que todavía se utiliza. Leyendo los trabajos de Pasteur sobre la fermentación, un cirujano inglés, Joseph Lister, va a pensar que un tipo de infección que se produce muy habitualmente en las heridas, en las heridas tanto accidentales como quirúrgicas, la gangrena gaseosa, podría ser debida también a la presencia de un fermento. Las burbujas de gas que se producen en la gangrena gaseosa y que le daban su nombre, le recuerda a las burbujas que también se producen en la fermentación. Entonces, él piensa que un fermento que estuviera en el aire de las salas de hospital o del lugar en donde se produce el accidente que causa la herida, o en el quirófano, en la herida quirúrgica, se deposita sobre estas heridas y causa la gangrena gaseosa. Para evitarla y combatirla, va a utilizar vaporizaciones de una sustancia antiséptica, del ácido fénico, que lo va a vaporizar en las salas del hospital, en el quirófano, en el material de cura, en las vendas que utiliza para las heridas. De esta manera, logra controlar y eliminar, en la mayoría de los casos, el desarrollo de la gangrena gaseosa. Luis Pasteur también va a tener una labor muy importante en la prevención de las enfermedades infecciosas con el desarrollo de vacunas. La primera de ellas que va a desarrollar era una enfermedad propia del ganado que puede contagiarse al hombre, que es el carbunco, el carbunco o ántrax, y quizá por lo que es más conocido, la otra vacuna que va a desarrollar es la vacuna contra la rabia, vacuna antirrábica que empieza a producir en su instituto de bacteriología, el Instituto Pasteur de París, y poco a poco en las principales ciudades se van a abrir institutos de fabricación de la vacuna antirrábica que llevaban su nombre. En el otro escenario, Alemania, Robert Koch, unos pocos años después, va a consolidar también una escuela de bacteriología. Va a tener unas características distintivas de la escuela francesa. Él va a utilizar medios de cultivo sólidos, a diferencia de los medios de cultivo líquidos que habitualmente utilizaba Pasteur, debido a su mejor éxito, que tenía mayor éxito, y eran unos medios de cultivo que lograron mejores resultados que los medios líquidos que utilizaba Pasteur. También va a explicar aquellas características que debía reunir un microorganismo para ser identificado como causante de la enfermedad infecciosa que padecía una persona. Son los llamados postulados de Koch. Otra de las grandes aportaciones de Robert Koch fue la identificación de microorganismos, hasta entonces desconocidos como causa de enfermedades infecciosas. Los dos más importantes, el vacilo de cólera. El cólera es la gran infección del siglo XIX. Koch identifica la presencia del cólera en el agua contaminada que bebían las personas que contraían la enfermedad y, por tanto, identifica también el mecanismo de transmisión. Y el otro vacilo, por lo que es sobre todo conocido Robert Koch, es el vacilo de la tuberculosis, vacilo que va a llevar su nombre. Para la tuberculosis, igual que Louis Pasteur había conseguido una vacuna muy eficaz contra la rabia, él quiere desarrollar una vacuna que logre la curación de la tuberculosis, la enfermedad infecciosa crónica que mayor número de enfermos y de muertes producía en el siglo XIX. Para ello va a utilizar un derivado proteico que él fabrica o consigue del vacilo de Koch, la tuberculina. La tuberculina no funcionó como vacuna, pero sí como un método diagnóstico inoculada en una persona que había estado en contacto con el vacilo tuberculoso y que había desarrollado anticuerpos en su organismo, producía una reacción en el cuerpo que ponía de manifiesto ese contacto de la persona con el vacilo tuberculoso. Por tanto, la tuberculina no se utilizó como método de prevención, pero sí como un método de diagnóstico de la enfermedad. Es una prueba diagnóstica que se conoce como test de mantus que todavía se utiliza. En paralelo, como decía, el desarrollo de la microbiología se va a desarrollar la inmunología. La inmunología va a permitir identificar y también detectar aquellos anticuerpos que ha producido el organismo cuando ha estado en contacto con un microorganismo específico. Pasa a ser, como he visto anteriormente en el caso de la tuberculina, una prueba diagnóstica de identificación de contacto de la persona con microorganismo infeccioso. En paralelo a la prueba diagnóstica, a su utilización como prueba diagnóstica, la inmunología va a permitir también la producción de tratamientos específicos. En el organismo se producen anticuerpos, se producen inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas están presentes en el suero y este suero específico, con unos anticuerpos concretos que van a luchar contra el microorganismo infectante, puede inocularse a una persona que haya empezado a desarrollar la infección e introducir en su organismo anticuerpos frente a ese microorganismo y ayudar en esa primera fase de la enfermedad a la curación del enfermo, mientras su propio organismo produce anticuerpos.